Muy buenas a todos, bueno estoy con el video de KillMeGift, creo que se llama el monstruo, el oscuro magia Y bueno pues voy a mandar un saludo para Isaac Achinchilla, un saludo para José Luis, un saludo para Alexander Chávez Rivera Un saludo para David Alexander Pacheco Villero, un saludo para Diane Lesconova, un saludo para Bruno 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 Un saludo para Jesús Antonio, un saludo para Derek Silo, un saludo para Melvin Villalobos Un saludo para Luis Trivenio, un saludo para Adric Gómez, un saludo para TGaming, un saludo para Daniela Mendes Un saludo para Danileo Monsalve, un saludo para Walter Moreira, un saludo para Tecmo Hacker Android, un saludo para Pixel Gamer Un saludo para Jorge Romero, un saludo para Halo Reax, un saludo para Kevin Johan Correa, un saludo para Aaron Osorio López Un saludo para Benjamin Ramos, un saludo para José Elizaolo Carrasco, un saludo para William Salvarado Gudiel Un saludo para Master PVP, un saludo para Cabezón Andaño, un saludo para Manuel Monsalve, un saludo para Jonathan Guadalupe Torre Reyes Un saludo para Víctor Uriel Vázquez Ríos, un saludo para Leon Rivas Hurtado Perú Un saludo para Alejandro Hidalgo, un saludo para Buda Pex, un saludo para Melvin y un saludo para Daniel Sé que los saludos los dios un poquito muy rápido pero son muchos saludos en la parte final del video De tener el resto, saludos y aquí le doy con la Raven de Kimmy Gif, creo que se llama el Monsalve, un nombre raro Y no pues aquí está la Raven de nivel 1, el 90 más combate Monsalve, un saludo para Manuel Monsalve, un saludo para Daniel 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 Monsalve, un saludo para Daniel